La policía de Miami investiga el robo de una moto en una casa de la pequeña Habana que quedó captado en un video de vigilancia que fue compartido en redes sociales. El hecho ocurrió en la madrugada del pasado jueves en la vivienda localizada en el 1029 de la tercera calle del noroeste. En el video se ven a dos sujetos que cargan la moto y la entran a una furgoneta blanca. Si tiene algún tipo de información sobre este hecho llame a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477.